Hola a todos, bienvenidos a Sandra Sears Art. Ustedes no se imaginan lo que se está formando aquí, va a llover. No sé si lo van a poder ver por ahí, por el cristal, el reflejo, esto es lo que tengo delante, miren. ¡Miren ese cielo! Las nubes están negras, negras. Va a caer un diluvio, pero no quería seguir alargando más este vídeo porque se los debo. Como ya muchos saben, llegamos a millones de suscriptores en el canal y cuando se logra una meta como esa, este vídeo es casi obligatorio. Un vídeo agradeciéndoles y también porque creo que les puede servir de motivación a todos los que están luchando en un proyecto que les está consumiendo mucha energía, mucho tiempo y que a veces incluso uno tiene momentos de frustración porque no tiene los resultados que quiere y mi mensaje es que hay que perseverar. Sandra Sears Mamaleo, mamá, mamaleo, papá Mamaleo, mamá, mamá, mamaleo, mamá Papi, papi Voy a ganar un millón ya Voy a ganar un millón ya Voy a ganar un millón ya ¡Millón! ¡Millón, mión! 912 ¡Ay sí, vamos a celebrar, vamos a celebrar! Papi, papi, tú no vienes ¡932! Bienvenido! 937! ¡Me muero! Mi reacción puede parecer extrema, pero... Es que eso lo podrán entender los que han pasado tantas horas de desespero! No, pero si yo te entiendo, mierda! No, qué linda! Un millón para la pinza! Ay, escucha, escucha... Felicidades, mi amor. Yo les quiero solo decir... Que... Ay, yo no quería llorar, Pipi! ¿Lloro? No quiero tener la cara. No, pero es verdad, el mensaje que yo les quiero dar es que... Hay que perseverar. Porque cuando yo abrí mi canal te cuento... Tenía... Solo un suscriptor que al mes siguiente se quitó... Entonces, nada, eso es que... Perseverar porque las metas... Uno pasa trabajo para conseguirlas, pero... Después disfruta más cuando llegas al... Al destino porque... Lo valoras y sabes todo el sacrificio. Bueno, pero ya, porque... Yo no quería llorar ni este video. Ya, caché, caché. ¡Gracias! Esperé unos días para grabarle este video porque estaba muy emotiva. Y los que me siguen de hace tiempo saben que a mí no me gusta que me vean llorar. De hecho, en esos momentos de frustración que he tenido a lo largo de estos casi cuatro años, ya que llevo haciendo videos en el canal, me escondía aquí en el balcón a llorar. En este mismo balcón donde les he hecho videos que a ustedes les hacen reír, que ustedes siempre dicen que yo les transmito mucha alegría, pues en este mismo balcón cantaba, bailaba, pero también a veces me sentaba a llorar. Miro para el lado porque seguramente el vecino se estaba asomando. Y ya sabemos que él piensa que yo estoy loca arrebatada. Pues por eso mismo, porque aquí me ha visto disfrazarme, al igual que ustedes, me ha visto disfrazarme, reír... Buenasera, hi hi, I'm fine, I'm fine. ¿Quién? ¡Ah, la loca! No, 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 esto es yo, esto es yo, ella salió. Esto es yo que soy normal. Pero bueno, les voy a contar un poquito, vamos a echar el chismecito sabrosón. Creo que de esto nunca les he hablado. Y es que yo abrí mi canal de YouTube porque llegué a este país y me quedé ilegal. Es decir, no tenía los papeles y tampoco permiso de trabajo. Consumía mucho YouTube desde que vivía en Italia. Y pues cuando me vi en este país sin poder trabajar, metida dentro de la casa, me dije... ¿Y por qué no me pongo a hacer yo también videitos en YouTube? Me pareció una forma creativa y útil de emplear mi tiempo. Y la verdad es que cuando empecé, a ver, siempre supe que sí que iba a llegar, porque yo cuando me propongo una cosa ahí, le echo, le echo, le echo... Es como la gotica de agua que da en la piedra, que ahí, ahí, ahí tanto le da hasta que le abre el huequito. Sabía que en algún momento iba a llegar a obtener resultados. Pero nunca pensé que me iba a demorar tanto. No sé, pensé que iba a ser más fácil. Y quisiera decirles que a veces tuve momentos de grande frustración. De decir, ay, pero ¿por qué? Si yo le meto todas las ganas del mundo, trato de producir contenido interesante, divertido. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo las pistas que quiero? Y yo les estoy hablando de YouTube, pero esto aplica para cualquier proyecto de vida que ustedes tengan. Claro que van a haber momentos de vacilación, de duda, pero si estás trabajando en algo que te apasiona, usted sígale dando. Que el camino, mientras más empinado es, más se pasa trabajo, pero también más disfrutas cuando llegas... La cima. Porque la cima siempre la vamos corriendo hacia más allá, ¿no? Si somos así ambiciosos. Pero cuando empiezas a alcanzar esas pequeñas metas que conforman tu andar, sientes la recompensa por todas las horas dedicadas al sacrificio. Y les digo sacrificio porque, como en todos los proyectos, el principio es difícil. Y ahí es donde es tan importante el apoyo de la familia, los amigos, tu pareja. De hecho, ahora recuerdo una de esas veces que estaba aquí tirando el yantén en el balcón. Y me llamó Mayi, y ella tuvo unas palabras bien bonitas conmigo. Me dijo, nena, nena, pero ¿cómo así? No, tienes que seguir, tienes que seguir. No te pongas triste, triste. Tengo que agradecerle a Titi, que en los primeros años de este proyecto, él era el que pagaba todo, el que pagaba el techo, la comida que nos comíamos. Tengo que agradecerle a mi vecino, no este de aquí al lado, uno que vive arriba, que me prestó este micrófono. Soy una descarada que todavía no se lo he devuelto, pero me prestó este micrófono con el que estoy grabando. Que en aquel entonces todavía no tenía el dinerito para comprarme un micrófono de esta calidad. Porque lo que yo sí siempre tuve claro es que quería producir contenido que se viera bien, que se oyera bien. Y pues eso requiere de una inversión. Así es que tengo que agradecer a mi Titi, a la familia, a mis amigos, que poquito a poco me fueron ayudando. Ay, no me quiero emocionar de nuevo, esperense un momentico. Y hoy me siento muy agradecida de haber entrado en el corazoncito de ustedes, de haberme ganado su confianza, de que tengan deseo de regresar aquí al canal. Porque, no sé, porque tienen que saberme supongo, porque ya me quieren. Y eso es lo mismo que siento yo cada vez que enciendo esta cámara. Pienso en que, de alguna forma, aunque sea un poquito, les voy a cambiar el día a ustedes. Eso es lo que siempre me escriben. Que tal vez tuvieron un Mati en la escuela, o en el trabajo, o discutieron con su pareja, o no sé, lo que sea. Y cuando entran a YouTube y ven un videíto mío, pues les cambia un poquito el humor. Creo que al final ese ha sido mi aporte. Mi... ¿Cómo decir? Mi utilidad en este mundo, en esta vida que estoy viviendo. Alegrarles un poquito de ustedes. Y ya, que no me quiero poner tan coolsy. Les agradezco infinitamente que estén ahí. Que me permitan que esto sea mi trabajo, que pueda vivir de esto. Que es lo que más amo hacer, grabar, editar. Y ya voy a despedir este videíto, porque no quiero que me quede kilométrico. Les mando un besito bien, bien, bien grande. Y nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete a este canal y nunca más estarás triste! ¡Suscríbete al canal!